Encantado de verte de nuevo en Quizzet. ¿Puedes elegir un regalo? Veamos tu piscina. Espero que no hayas conseguido el azul. Elige tu regalo para tener tu donut. ¿Qué don la compraste? ¿Puedes elegir tu moto? El rosa es genial. Me encanta. Elige tu mascota. Ese unicornio se ve tan lindo. Quiero abrazarlo. ¿Puedes encontrar cuatro diferencias entre estas dos imágenes? Todas las diferencias están aquí. Espero que los veas todos. ¿Qué regalo de panqueques elegirás? Elijo primero el arco iris. ¿Y tú? ¡Oh no! Ah no, tengo ese azul. Elige un solo regalo. ¡Ahí sí! Los tres destinos son buenos. Elige tu bolso esta vez. No, tengo la bolsa rosa mala. ¿Puedes elegir tu bebida Starbucks de regalo? Elígelo con cuidado. ¿Alguien tiene el azul malo? ¿Encuentra alguna que otra bebida? ¿Encuentra alguna que otra bebida? La tarta de queso puede ser realmente deliciosa. La tarta de queso puede ser realmente deliciosa. Veamos tu elección. Elige tu regalo y espera a ver tus uñas. Regalo abierto y recibiste lo que te gusta. Elige tu desafío esta vez. Hagamos tus desafíos ahora. ¿Qué regalo elegirás esta vez? Tanto helado. Debería comerlo pronto. ¿Puedes encontrar la pizza que falta en esta imagen? Aquí lo tienes. ¿Lo viste? Elige tu regalo y consigue tu baño. Mira qué baño tienes aquí. Cada regalo tendrá pizza. Elige tu regalo. Elige un regalo para conseguir tus chanclas. Esas chanclas rosas tienen mala pinta. Escojamos tu vestido ahora. Alguien tiene un raro vestido de unicornio. Encuentra el número correcto de cada alimento dulce. Veamos las respuestas completas. Elige tu regalo. Esta vez son dulces. Son deliciosos, pero no comas demasiados dulces. ¿Puedes elegir tus pendientes? Elijo el regalo rosa. ¿Qué estilo obtuviste? Elige tu regalo de batido. Tan bueno que elegí el batido de unicornio. ¡Delicioso! ¿A alguien le gustan los zapatos? Elige tu elección de color. Veamos tus zapatos. Encuentra algún que otro caramelo. Se acabó el tiempo. Viste lo extraño. ¿Puedes elegir solo un regalo? Aquí está el collar para ustedes. ¿Qué regalo elegirás? De ninguna manera, elijo el regalo azul. Elige tu hamburguesa. No te dejaste engañar, ¿verdad? ¿Qué es la que elegirás? ¿Te gustó tu merienda? Quiero probar el snack rosa. Elige un regalo y consigue algunas frutas. Amo mucho los arandanos. Encuentra el planeta que apareció dos veces. Aquí están. ¿Puedes elegir solo un regalo? Aquí está la bañera para ustedes. ¿Qué regalo elegirás? De ninguna manera, elijo el regalo azul. Elige tu bolígrafo. No te dejaste engañar, ¿verdad? ¿Puedes elegir un regalo? La sala de juegos puede ser realmente genial. Veamos tu elección. Elige un regalo y consigue tu kukake. Me encanta el kukake de unicornio. Recuerda el lugar de todos estos. Ahora puedes encontrar el saco. Los panjeques están aquí. Está escondido bajo el número 3. Mirar, ¿puedes elegir un regalo? ¡Vamos! Mira tu reloj ahora. Ahora elige tu silla. Espero que consigas tu silla favorita. Corona. Elige tu regalo ahora. Deja tu comentario si tienes esa corona azul. Casa. ¿Qué casa elegirás? Espero que no elijas el del arco iris. ¿Puedes elegir tu perfume? Aquí está tu perfume. Ayuda a la abeja a encontrar la colmena. ¿Qué regalo elegirás esta vez? Mira tu lámpara ahora. ¿Puedes elegir tus auriculares? Aquí están. Amo el arco iris. Legos. Elige tu regalo ahora. Uy, ¿qué legos rosas son tan malos? ¿Qué iphone obtendrás? Elige rápidamente. Espero que no elijas el del arco iris. Puedes elegir el mouse de tu computadora. Aquí está el ratón de tu... ¡Puedes elegir tu Vlog! ¡Gracias! Gracias.